Ley sentencia del caso de Bahía de las Águilas. La sentencia sobre el caso de Bahía de las Águilas. Indira Navarro está en el lugar y nos tiene más detalles. Buenas tardes. Buenas tardes, Wellington Jessica. Hoy la jueza Alba Beard decide la validez de títulos en el caso de Bahía de las Águilas tras 17 años de litigio judicial. Desde las 11 de la mañana, la jueza de la octava sala del Tribunal de Tierras está leyendo la sentencia de 300 páginas, en la cual ha hecho un resumen sobre los incidentes acaecidos en el mes de mayo, donde durante seis días se conoció el fondo sobre esta litigio judicial. Ella, en su considerando de la sentencia, dijo que los títulos de propiedad emitidos por el exdirector del IAD y el exdirector de Bienes Nacionales en el 1990, contienen informaciones disímiles y contradictorias sobre los títulos de propiedad de partículas particulares en el caso de Bahía de las Águilas. En este caso, las autoridades de turno de la época le dieron una apariencia de voluntad estatal con la intención fraudulenta de la época al otorgar títulos con la supuesta apariencia de asentamientos agrarios cuando en esas tierras se comprobaron no son cultivables. Dice que en el Parque Jaragua tiene una afectación de terrenos que puede ser resarcida por el mismo que la provocó, que es el Estado Dominicano. Declaró nulo todo el proceso de emisión de títulos de Bahía de las Águilas y dijo que en menos de 24 horas, en esa ocasión, se hicieron ventas y doble transferencias de títulos a cargo de Luis Ramón Suberví, registrador de títulos de Balaona, también del exdirector de Bienes Nacionales, Carlos Linares, además del exdirector del IAD, Jaime Rodríguez. Ahora solo hay que esperar cuál sería la resolución final de la Corte con relación a este caso de Bahía de las Águilas. Jessica Wellington.